Canta esta tarde el tema Cartas Amarillas de Nido Bravo Y si yo quiero votar por él, ¿a qué me lo llamo? 700-0307 en Santiago Soñé que volvía a amanecer Soñé como otoños ya lejanos Mi luz ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no la lleve Luz que entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil carencias Y una flor que entre tus olas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraman Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud ¡Mario Guerrero! ... ... ...